Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente aquí a mi hogar, a mi canal. Mi nombre es Susy y en el día de hoy, como pueden ver, me encuentro aquí en el área de mi comedor porque lo vamos a estar decorando para esta temporada. Así que yo espero que ustedes me acompañen. Quiero darles las gracias a todas por sus comentarios muy lindos en los videos anteriores y que les gustó la decoración. Así que muchísimas gracias. Yo se lo comparto con mucho cariño, lo que me gusta, cómo me gusta decorar mi hogar. Así que yo espero servirle de inspiración y espero también que este video les guste o que tomen ideas. Así que acompáñenme y apóyenme regalándome un me gusta y compartiendo el video. Bueno muchachas, aquí tengo una pequeña mesita detrás de mi comedor y aquí voy a estar poniendo poquitas cosas. Voy a poner estos candelabros que ven por acá en color dorado. Uno es más alto que el otro. Voy a ponerlo así, de esta manera. Y voy a colocarle estas velitas que ven por acá. Estas cajitas decorativas que ven aquí. Voy a colocarle aquí en el centro. Y para agregarle un poquito de color, voy a poner estas hojitas con esta flor en el centro. Voy a agregar estas calabazas que como ven una es más grande que otra. Voy a ponerla por acá. Voy a ponerla. aquí lo primero que voy a estar poniendo es este caminito de mesa que como pueden ver es en este color crema clarito con unos destellos hay muy bonitos entonces vamos a colocarlo por acá voy a utilizar esta bandejita que ven acá en color dorado y voy a colocarla por aquí en el centro una bandejita pequeña como pueden ver en ella voy a estar colocando este ginger jar que ven por acá por aquí y por aquí tengo estas flores que se la mostré en él se la mostré en el vídeo de compra y vamos a darle un toquecito aquí a este japon ah ah por acá tengo estas ramitas que como pueden ver la mezclé para colocarla aquí y darle un poquito más de color a esta área y ahora en cada lado voy a estar agregando estas calabacitas que están preciosas en color blanco como pueden ver y aquí con este dorado voy a poner una acá y como pueden ver ya puse una de este lado y miren por aquí muchachas como se ve así con lo que he puesto hasta ahora para mí se ve muy bonito muy elegante sencillo pero también podríamos agregarle los platos cargadores y los platos para comer las servilletas yo le voy a mostrar ahora a continuación que sería otra opción pero podría dejarlo así color dorado no voy a estar poniendo individuales porque no quiero cargar mucho la decoración solamente lo voy a poner con el cargador de clavos voy a colocarme estos platos en color blanco ah y por aquí también tengo ya preparadas las servilletas con el anillo y voy a colocarla así de esta manera y a ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!